Hola y bienvenidos a un saludo de Game Services, estamos aquí en Dead Space, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, mandamos el asteroide con la baliza de señalización, opa, de señalización de peligro, ahhh, me quemo, me he tirado muy pronto, me he tirado muy pronto, de hecho ni siquiera era por aquí, fíjate, ahhh, me he hecho un montón de daño, era aquí, no, si, aquí era, ehhh, es salir, no, osea, hay que ir a preparación, preparación era más alta, buah, pues he perdido vía, como un tonto, bueno, tenemos ya el traje nivel 4, así que, todo bien, vamos a ganarnos un poco el inventario con las cosas del almacén, eh, pero bueno, vamos a empezar a cambiar, a usar otras armas, solo por, por la munición, a usar otras armas, solo por, por la munición, tío, eh, esto no lo tengo cargado, vale, pero bueno, que es un cerebro eso, nos sirve bastante rápido, pero nos vamos a ir ya, ah, pues sí, ah, pues sí, lo se lo dejo en el, lo hubiese terminado, terminado el anterior episodio, pero bueno, no lo sabía, chachi, vámonos aquí, siguiente capítulo, sí, pues sí, pues sí, si lo se lo termino en el, en el anterior, si tuviésemos cerrado ciclo, capítulo, o sea, episodio, este es episodio 6, vale, ehhh, vamos a guardar, en el, vamos a, vamos a guardar en el, en el de abajo, para seguir con el lore de, de ir bajando huecos, hasta que de pronto el juego diga, no, ya no puedes guardar más, tu disco C se ha llenado, el otro día vi la película de The Space, la animada, que cuenta la historia de Lizzie Mura, de cómo se va toda la mierda, ole, 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 hablaremos con ellos hasta que arreglemos esa antena, desbloquearé la puerta de comunicaciones, entra y encuentra la estación de control, la película es la precuela, cuenta cómo se fue todo al, al cagarro, The Space, en inglés es Downfall, no lo he visto, el inglés es Downfall, en castellano no, no me acuerdo, es, será caída o, o un hundimiento o algo del palo, vale, me voy a llevar esto, me voy a llevar esto, esto me sobra, me voy a llevar una de estas por si acaso, y de eso nada, vamos a intentar, es que la, la, la final me gusta un montón, ah, mira, si estamos aquí otra vez, me gusta un montonazo la, la, a ver si no viene aquí nadie, Uy, lo sabía, que estaba muy cerca Ah, estoy muy cerca, vale, 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 vas a usar otro, otro arma que sea de más, de más distancia, culpa mía, culpa mía, Vamos a usar, no, o sea, es que es eso, acabo utilizando la, la cortadora de plasma, porque jodín, está, está súper bien, pero bueno, vamos a usar, vamos a usar esta, que aunque, que en teoría también tiene que tener cierto rango, aunque le veo bastante historia a lo de cortar el, cortarles el brazo, y luego lo tiras, Se lo pillamos Bueno, ahí ha explotado Antes no ha venido uno para atrás Ya está, ahí va Pero bueno, tío No, 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 está muy cerca, está muy cerca, está muy cerca, está muy cerca Jolín Jolín Se fijan un montón, tío Y aún quedan, eh Vale Pero tío, cuantos hay No Uff Jolín Espérate, que estoy desubicado ¿Ya? Me cago en la leche Qué mal ha ido, eh Esta, esta podría haber ido mucho mejor No sé cuánta munición Habremos Gastado, pero Bastante, eh Me quedan dos Del, del cañón lineal Imagino que no podría haberme ido corriendo No, no lo hubiese dejado Eh Ah, no es aquí Es para arriba Ah, pues sí La vida, tío Pero aquí podría ir a varios sitios A cualquiera que vaya Al 0-1 Puede ir al 0-1 Pero está Ponía que estaba La puerta de comunicaciones está abierta Pero hay picos extraños de realimentación en las comunicaciones locales Creo que alguien nos escucha Así que ten cuidado Es el, el plano este va fatal, tío Pero bueno, supongo, supongo que tenga que ir por aquí Está dando un montón de munición de esta Vamos a usar un poco más Y el láser lo he usado muy poco Porque el láser lo Lo asocio a A mucha fuerza Con in Sácalo No, está vivo Ahora ¿No se mueren? Pensaba que estas se morían Jolín, tío ¿Ves? Es que al final acabo volviendo a la A la cortadera de plasma Y se acaba All in A ver si funciona esto Toma, ha funcionado Bastante bien, además 14 balas Tenemos de esto Eh, hola Tú eres un señor ¿Tú eres jamón? Uy, pero bueno Qué grande No hay, pero bueno Toma Un semiconductor Un semiconductor de rubí Maldito desgraciado Se parten muchos, eh Pero bueno Me ha dado 100 mil O sea, es un Boss Pero como lo hemos Con el cacharro este Como lo deja súper paralizado Y tenemos 14 balas O sea Uy, vaya No quería llevármelo Pero veo que me lo voy a tener que llevar Eh, aún tenía dos nodos solo ¿Qué podemos hacer con dos nodos? ¿Caida de energía Lo vamos a seguir subiendo? Es que ya Hasta aquí no lo bajaría Pero yo iría por aquí Un, dos, tres Cuatro, cinco Un, dos Al menos al daño Dos más al daño Y me... Ya, otra cosa Mariposa, eh Dos nodos más al daño Y vamos al... Al láser Que es el único que me queda Por mejorar Y luego ya se me queda Pues, o sea Me subo a la vida Con ella Uy, no Estoy condenado Eh, eh, eh Adiós La verdad es que En la película Contan Cuentan muy bien La historieta De cómo todo se va al cagarro Creo que cronológicamente No está muy correcta Porque el capitán se muere como O sea, todo ocurre como en Cuestión de dos horas No pasan días Entonces no da tiempo Es una lata Alineala simétricamente Para que no haya Intervalos de energía Ah, vale No tenía que dar el objetivo Exacto Me ha tocado alinear eso Vale Pues eso Que la película Conta muy guay Cómo ocurre Cómo ocurre todo Un nodete Pero bueno Más dineritos Me han dado un diseño No sé de qué A ver Los semiconductores de oro Son como algo Bastante baladí Zona de gravedad cero Me imagino Doctor gravedad cero Supongo Guau Mira ese Se ha activado En cuanto me he movido Vale Uno menos Como saltan Hace aquí Más o menos Que hay que alinear esto Venid para acá Ya está tío Mi mejor arma Se te acercan un poco Y se acabó Perdón Te puedes quitar de mi cabeza Bueno No era eso Lo que Oye Adiós ¿Dónde le he metido? Adiós ¿Dónde le he metido? Hola Cajita No No te quería meter ahí Espera Quiero mi cosa Ajá Vale A ver Esto como va O sea No veo bien Tengo que quitar los rotos Y poner los buenos Vale Vaya ¿Y qué hay? Ah Pero aquí es donde estaba esto O sea Aquí es donde he venido yo Vale Entonces ahora Pongo uno de los buenos ¿No? Ah vale Se recoloca Bien El solo ¿Y esto lo quito? O O da igual Vamos No hay suficientes arreglados O sea ¿Qué es lo que me ha dicho? Que los alinee Tengo que poner todos los buenos En una sola fila No, no creo O sea Creo que será Coger los buenos De las esquinas Y ponerlos En las Pero me faltan Me faltan Me faltan Dos de los buenos No sé dónde están Ah Estos son los buenos Vale Vamos a probar con Ponernos en el centro Ah No Se me fue Pero bueno Que mentiroso Ah Ahí está Coga eso Bien Nos queda uno Ah Que tiene que estar allí Y va Ahí No te vayas Ánimo Ole Yo voy a donde tú me digas ¿Cómo vuelo a comunicaciones? Ahí está Eh Pero por aquí se puede entrar No, ¿verdad? No Se ha formado una especie de Muro Saliendo de zona de gravedad Pero bueno ¡Epa! Dale ¿Va a explotar? Palabra El USM Valor Transmitiendo en todas Las frecuencias Para el USG Y Simura En respuesta A su SOS Hemos recogido Su cápsula De escape Número 47 Y nos dirigimos A su posición Este mensaje Se repetirá Cada 30 segundos Hasta que respondan ¿Qué? ¿No es la cápsula De escape De la que se deshizo Hammond? ¡Oh, oh! ¡Uh! Que había un bichito No No puede estar pasando No Que había un bicho ¡Ufm Valor! ¡Adelante Valor! Nuestra señal No es intensa Abriré las puertas blindadas Para enviar la señal Están jodidos Error Bloqueo en las puertas blindadas Detectado Solicita reparación Joder Isaac Parece que hay algo grande En el casco de la nave Encima de la antena De comunicaciones Algo orgánico No sé lo que es Ni me importa Tenemos que abrir las puertas Para contactar Con el USM Valor Desde el cañón 48 Del SBA Podrás hacer un disparo limpio Ve al cañón Y lanza esa cosa al espacio ¡Oh! Hay que dispararle A un alien ¡Qué guay! Va a ser tarde Va a estar El valor ya está Está jodido Busque y rescate Eh... Ahí ¡Uy! No está el botón de guardar A ver Oh, no está No puedo guardar Fíjate tú Qué gracia No funciona Bueno, pero... ¿What? ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué? Pero por qué Pero por qué me caí ¿Qué? ¿No es la cápsula de escape De la que se te hizo Jaume? ¿Pero por qué me he caído? Una de esas cosas iba a bordo No No puede estar pasando USM Valor Adelante Valor Nuestra señal no es intensa Abriré las puertas clínadas Para enviar la señal Error Lo que no es Las puertas link han detectado Solicita la operación Joder Isaac Ha sido un bug Por estar apuntando Ha sido un bug Por estar apuntando Como que ha atravesado la puerta Eh, no, vete Pero os estoy pensando Habíamos visto que los O sea, un Un zombie normal O sea, uno de estos No te puede contagiar Te puede matar Entonces el Valor No debería Llenarse completamente De De bichos O sea, tendría que Salir un bicho Y les dará un montón de problemas Pero no debería Vale, vamos a pasar ya de De esta ¿Qué puto sentido tiene esto? No, no O sea, aquí no había conexión Claramente Pero qué sentido tiene esta conexión Bueno, da igual Vale, vamos a guardarnos uno Como siempre Eh, no, sí Eso Que digo que he sentido O sea, que el monstruo No debería matar a... A ver si puedo guardar aquí Ahora sí Fija que aquí sí Que el monstruo No debería matar Convertirles O sea, no debería hacerse Pandemia Porque uno O sea, si te muerde Un monstruo de estos No te convertías Bueno, eso dio a entender La película El juego no sé bien O sea, yo entiendo Que simplemente Son los Los monstruos Los monstruos Eh, alienígenas Que son los Que los voladores Esos son los que convierten Los cadáveres Y esos son los que van convirtiendo Supongo que mejor Al fin y al cabo Sí que será un Sí que será Como a todo el mundo Todo El simple hecho Que la edificia esté aquí Afecta a todo el mundo Por eso tú Aunque no has entrado En contacto directo Con un alienígena Se supone Eh, besa a tu mujer Y todo esto Supongo que al fin y al cabo Es una cosa orgánica Que se transmite Y punto Por esto se ha abierto solo Lo cual da miedo Bastante pasta Pero tenemos que matar Con un cañón Vale, no me falta Que guardemos De momento ¿Cuánto no dete? ¿En serio va a ser un boss? Toma Uy, va a Dios Me veo que va a empezar A tirar piedras De vez en cuando Hay que parar Tío Pero no puedo estar pendiente De todo All in Vamos a intentar Pillar un brazo Y matamos a uno Ni a uno menos Ay, no hay no ya Eh, uno menos Por lo menos Ahí se puede romper No creo Ahí está Oh, oh Se va a levantar Ahí está Qué asco Sí que se convierten Entonces Sin necesidad De la efigie Siquiera Eh, pero bueno Ese es el valor No, no lo podía destruir Tampoco Creo O sea, no soy yo Un experto En el espacio Pero Si tienes que ir A rescatar Una nave Y directamente Hacia ella No es la peor opción Hola Sí Gracias a Dios Que estás bien He intentado Contestar contigo Han bloqueado La señal de mi DRI Por control remoto El choque Debió interrumpir La señal ¿Dónde estás? Sobreviviendo ¿Cómo he podido? Encontré algunas metacinas Y me hice unos apaños Escucha Me hice unos apaños Vamos a abortar La misión Con el de en a CEC Y a la cadena de mando Ah ¿Seguíamos en una misión? Creo que he localizado Un transbordador En la corriente De la ejecución El registro de vuelo Dice que necesita Un núcleo gravitacional Nuevo Pero lo tomaremos Del valor Su cola sobresale Por un lateral Del Ishimura Voy hacia allá Para encontrar Una entrada Te veo allí Cambio y con Creo que el concepto Si tienes razón Sobre el transbordador Todavía tenemos Una oportunidad Para salir de aquí Dirígete a la plataforma De carga Para ayudar Esta es la voz No sé si lo dije Esta es la voz Esta es la actriz De doblaje De Candace Flint ¿Por qué me estoy viendo? ¿Qué iba yo a decir? Si una nave Se estrella contra otra Se van las dos A la putísima Pero de una manera Que no Que no hay No hay cola Que sobresalga De nada No hay cola Que sobresalga De ningún lado Vamos Bastante seguro Por eso digo que Dirigir la nave Directamente hacia otra No es la mejor opción Generalmente Lo que haces Es pillar una Intentar pillar Una ruta Semejante Estábamos en el nivel 1 Este, ¿no? Ah, pues al 2 Pero bueno Se intenta Pero bueno No me gusta Hola ¿Tú damos un Semiconductor De rubí? ¿Tú damos un Semiconductor De rubí? ¿Tú damos un Semiconductor Decepcionante? Decepcionante Pues suerte El cacharro este Al final Pega unos pulsazos Que tela Aire mediano Bien Un rubí Un oro ¿Tenemos tantos medianos? Julín Sí que tenemos Sí Me va a curar ahora Vamos a ser Un poco listos Vamos a comprar Dos nodos ¿Vale? De toda la vida Y Vamos a comprar Un poco de la munición Que me gusta Energía plasma Tres va bien Y el resto Lo guardamos Porque llevo Un bastante rato Sin Espera que Me cuesta Ereger el arma Ya está Es el final Del capítulo Jolín Qué cortillo Si lo sé Lo podría haber hecho Al anterior No Vamos Media hora Tampoco creas No era más El El boss Ese Que otra cosa En fin Así que habrá 15 Probablemente Capítulo 6 Y vamos por el 9 Vamos a 1.5 Por capítulo Ingresó cadáver Ingresó cadáver Ese es el nombre Del capítulo Ingresó cadáver Qué nombre más raro Ingresó cadáver En qué momento No sé Toma ¿En serio? ¿En serio? No Vale, hemos dicho que No sé Vale, vale Que íbamos a subir la capacidad O aquí ya hemos terminado Creo que ya hemos terminado Ya Que me queda El rayo de contacto Es que tío Lo de la vida Es que Es que es una cantidad De modos Tío Es que son 3 Para la primera Mejora de vida Madre de Dios Que son 3 Para las primeras Mejor Madre mía Tú Es que es el más tocho El rayo Pero jolín 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Para la mejora De daño Y la siguiente Mejora de daño Está por ahí Pero que me estás contando Prefiero incluso Terminarme esta Fíjate Y así la tenemos Ya bonita Cortado el plasma A tope De criminalidad Me quedan 2 mejoras de daño Podemos pillarlas también Son 1, 2 3, 4 También Y luego 5 Vamos a ir mejorando Las armas que nos molan Porque el láser Me parece carero La vida la veo innecesaria Nunca me mejoro la vida En los juegos Tío He pillado Esa horrible Bueno horrible No sé Esa maravilla De no mejorarme la vida Tío Vivo con lo que me pongan delante Si empiezo con esta salud Es porque con esta salud Te puedes pasar el juego Vamos a guardar Algún botiquín Que tengo muchos Vamos a guardar El grande Vamos a guardar Un mediano Y el resto Me da un poco de igual Vamos bien O sea El inventario Ahora mismo Lo tengo bastante tocho Así que Me sobran huecos No voy a gastar No voy a tener tanta munición Ya probablemente Hasta el final del juego Ahora ya pillamos un poco Lo que nos nos ponga Por delante Y ya está Me han dado aire Eso significa que salimos Entrando en zona de gravitación Isaac Una de las armas del Valor Se abrió en el impacto Estas esferas verdes Son altamente radiactivas Y la cámara estanca del Valor Se ha sellado sola Lanza esas cosas al espacio Para poder entrar en la nave Ah No podría haber entrado aquí Con lanza esas cosas al espacio ¿Te refieres a que las coja Y las tire? O sea No hay O sea ¿Dónde hay un edificio De? No hay salida De la nave ¿No? O sea No hay Si pillo uno esto Me muero Esto abre la nave Oxígeno Ah Esto abre la nave Eh Pero pues Hombre Por el simple hecho De haberlo abierto Tendrían que Que irse a la mierda ¿No? Vamos No soy un genio Pero el aire Se ha escapado por ahí Tendría que haberlos Tirado con fuerza Eh Pero no te escondas Se ha escondido A ver Corrin Se ha retirado material radiactivo Bien Desde aquí Eh Pero bueno Es un grandote De estos Que estaba vivo Todavía Jolín Como no los oyes Ahí no llego Como que bloqueo de seguridad Como que bloqueo de seguridad Este para allá Hombre Espera El aire El aire El aire Como pillo aquel Pero bueno Pero Jolín Que no Que no llego No tengo ángulo Vaya Encima hay bichos Todavía Bebés Oh Por favor De verdad Está vivo Tío De verdad Que coñazo De todo O sea No No Ahí no puedo ponerme Aquí Aquí Menos mal ¿Dónde está el agujero? Ahí Está para allá Espera que me ahogo Se ha retirado material Radioactivo ¿Queda alguno? Tiene que quedar Que mareadito Ahí está Justo en la puerta Que no me cuentes Los niveles De radiación De tu hermana Hombre Se ha retirado material Radioactivo Que no quedan Se han detectado niveles De radiación peligrosos Activado bloqueo de seguridad No Pero si Esta es la que se había escondido Ahí súper Súper Guardadica ¿Cuánto tiempo puedes estar Al lado de esto Hasta que te mueres? No hay peligro de radiación Bloqueo de seguridad Uy No estaba ni pensando En el aire Hubiese estado bien Que hubiese muerto Ojo Uy Eso es grande Grande y rápido No me gusta La pieza que buscas Está en la sala del motor En la parte de atrás De la nave Las lecturas indican Grandes daños Así que busca Una ruta alternativa Para llegar Vale Vamos a guardar Se me pasa rapidísimo Tío Mi tiempo de juego Me pasa súper bien Pero bueno Que está bubeado El proceso de infección Provoca algo extraño En estos soldados Si, si Todos tienen unidades De estabilización Incorporadas en sus armaduras La infección Está fusionando Las unidades a la carne O algo así Ah Muy rápidos Muy rápidos Ten cuidado Se está fusionando El cacharro de la espalda Con su Con el cuerpo Bastante cochino Ahí hay uno Te he visto, maricón Espero que no tengan Mucha vida también Porque, joder Me te apaga Ahora vuelves ¿What? Parece que eso Vale El disparo Segundo Dispara una pelota Imagino que de menor Área Pero mayor Le he disparado Uno de esos pinchos Creo Que por fin Lo he conseguido Se han convertido Rapidísimo ¿No? Bueno Sí Supongo que Al final La cosa es que Se convierten Absurdamente rápido Aquí también Aquí también Señora Que aquí usted no tiene jurisdicción Que esto es otra nave Realmente es eso Si lo piensas razonadamente Isaac dice Claramente no es mi mujer Porque las comunicaciones no van Y porque no Solo la veo yo Así que no 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 Estúpidos Lo Sabes que los mataste Tú ¿No? Jamón O sea Tú soltaste una cápsula Con un bicho Cuando la cápsula Estaba cerrada Tú soltaste la cápsula Con el bicho dentro Jamón Los has matado Tú No 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 Que no 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 Lo ha convertido Lo había convertido como a medias Que cosa más rara Bueno cuando aparece uno de esos cambiamos al número uno Porque además dispara súper rápido este ahora Vamos a spamear un montón Este es la peli Escuche Otro médico que está vivo Los médicos por algún motivo son capaces de Sobrevivir Supongo que eso es por sus conocimientos de Medicina A ver que soy un señor gritando ahí ¡Hola! ¡Espera, espera, 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 espera! Que hay un montón ¿Me he muerto? No, pero casi ¡Me cago en la leche! ¡Qué mal ha ido! Ni siquiera me ha dado Semiconductor de rubí Que era lo que podríamos Haber esperado Uno de T Aquí el comandante Kadegan Hay intrusos a bordo Esto no es un simulacro Los intrusos son alienígenas Repito, alienígenas Y extremadamente peligrosos Tener las armas preparadas Para disparar a discreción ¿Qué? ¡Oh! Ah, infinita munición ahora ¿En serio? Esto estaba aquí A los Resident Evil 4 Estación 2 Me he saltado una No lo he conseguido Porque me he dejado el primero No lo he conseguido aquí está a los 6 de energía vale, nivel 2 fuck si fallas uno no te lo dan o sea, no puedes fallar ni uno hay 10 niveles bueno, 5 vamos a hacerlo no sé cuántos niveles habrá yo quiero imaginar que 5 luego eso como vienen de uno en uno y puedo spamear un montón incluso si fallara no pasaría nada chupo que el final es que me darán un semiconductor probablemente ojo que ya no aguantan nada de tiempo en el aire mira oh casi me dejó uno un nodete hasta va a ser el 5 igual, no al 1 vale, hasta luego un nodo gratis esto ya hemos dicho que lo teníamos todo cayó el lineal mira, con 2 podemos subir el daño perfecto vale eh, en serio ¿quién lo iba a decir? al final sí que me pues prohibía esto que no vale nada bueno, no puedo dejar pasar esa munición pues que zona de descanso de recreo descanso más guay tócate un solo de golpe pero se le ha arrancado el solo o sea, se ha oído el sonido de arranque hay un nodo ahí no me gusta eso ¿cómo entro ahí? mmm va a haber que tirar mierda supongo que la cosa es paralizarlo no tienen vida o sea espera, espera, espera o sea, no tienen más vida que cualquier otro bicho ¿cómo se entra ahí? porque eso está eso está claramente cerrado pero a lo mejor se abre desde allí puede ser, eh como desde aquí tienes visual a lo mejor de aquí puedes abrir algo no pillas el nodo eso desde luego no sé está simplemente cerrada jolín lo he puesto mal no puedo seguir por ahí bueno, pues nada un nodo menos no, está aquí 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 Vale Vale, hemos cogido todo lo que hay aquí Puma Pues al final ni con la mejora de inventario, tío Oye, no Soy incompleto manco Un almacén, por favor Que me estoy dejando de todo a mi paso Ingreso cadáver Me quedo con el mejor nombre de capítulo de El mejor nombre de capítulo Desde una pérdida de tiempo En la parte de cultos innumerables ¿Dónde abre esto? Ah, no es aquí Me cago en la puta Ven aquí Ay, pero rodeas Así no tiene gracia Si quiere que te comieras eso El bebé ha muerto Hay un amarillo O sea, un explota Cosas Concedido Ay, la madre Desgraciadamente veo que no ha funcionado Madre de dios, pero cuantos sois Una nave entera, pero jodin Ah Menos mal Voy a guardar cosas Vamos a comprar botiquines grandes Bien, bien, bien A ti te vamos a vender Te vamos a vender Bien, bien Te vamos a vender Te vamos a vender Y vamos a comprar Estos nodos Y el resto lo guardamos Porque no nos falta de nada Y ahora vamos a recoger El fruto del trabajo De los hombres Toma Peoridad negra Jefe personal Defensa terrestre Comandante Karrigan Espección luz blanca Sistema de Gispaleta Sin confirmar Empieza profunda La nave de C USA y Simura Ha contravenido A las órdenes gubernamentales Se quieren recuperar El FIGE 3A Operaciones especiales Ha confirmado el sistema Pero no ha podido establecer La ubicación del planeta Operaciones especiales Solicita precaución Se han ocupado El FIGE 3A La amenaza de infección Por un organismo Es plausible Ah, eso lo sabían Dirigen el motor de distorsión O sea, nos querían disparar Básicamente Entonces, ¿por qué recogieron la...? O sea, gilipollas Se nos iban a matar Porque recogieron La cápsula de escape O sea, no sé Le pegas un tiro Y... No, no ¿Qué cápsula? ¿Qué cápsula? No, no El tiro se sigue gritando Sigue ahí O sea, ¿por qué pillan La cápsula de escape? Sí, claramente No querían salvar a nadie No lo entiendo Es un tío Pero seguramente Tenga cosas encima Este bajo efectos de sustancias A seguirle un rato Ah, ya ha cerrado Hace mucho Que no me daban una de esas No sé Muy mal se te tiene que dar Para quedarte atrapado Como para Necesitar realmente Gastar Rayo láser O sea Gastar cargas cinéticas Y cuando son puzzle Te la dan No sé Con el gordo Vale Con el que era gigantón Eso te lo compro Pero yo aquí ¿Qué tengo que hacer? No me daban Eh, lo apagamos Ay, no lo apagamos Ahora el fuego salía de aquí dentro Bien, a lo mejor me he dejado cosas a otro lado Pero bueno, da igual Mucha munición, eh Me están dando No me gusta Cuando es un área grande Teme por tu vida Ah, es la parte interior Mal Eh, pero O sea, no O sea, no ¿Por qué me dice por ahí? Si claramente ahí no hay nada O sea, hay un cristal De ahí es donde vengo No lo pillo No es que pueda romperlo A ver que rompe la electricidad arriba, quizás Mejor en el otro lado había más Más Cable de estos Ah, estoy tontete Pero bueno Qué mentira Mira, sí que hay, sí Permíteme discrepar No te puedes alejar No te puedes alejar No te puedes alejar Ah, hay otro ahí A ver si en el otro lado hay más Si le doy Sí Ya Menos mal Ah, lo que había que hacer era robar esto Bueno, sí, es verdad Dime Sí Sí, sí Yo llevo lo que me Es que eso es un señor Ah, ¿qué es? No puedo salir Supongo que la cosa está Que tengo que matar yo a este tío Va a romper el cristal Probablemente Oh, oh No me queda la cinética Pensaba que sí, pero no Oh, ¿hay que matarlo? Oh Uff Fíjate Me ha servido ¿Quién lo iba a decir? De diamante Nunca volveré a burlarme De las cargas cinéticas Como objetos inútiles No, no, no Ah, no es ahí No nos va a pasar, no Por cierto Por cierto La nave se cae Sí Sí Oh Fallo catastrófico Fallo catastrófico Sí, tú metete en ascensores Creo que nada más horrible Tendría que ser Escuchar Cuando estaba haciendo las prácticas de empresa Un día a las Ocho de la noche Ocho de la noche Que tenía que Tenía que darme súper tarde Para Echa parada de ascensor O está en movimiento Está en movimiento Tenía que darme súper tarde Para terminar horas Porque tenía un montón de horas de menos Me quedé súper tarde Haciendo Papeleo Y un poco Haciendo un poco el vago No te voy a mentir Evacuen Empezó a sonar un Buah, fue increíble Empezó a sonar un pitido Pero súper chungo, eh Empezó a pii Pii La planta Y yo me Pero bueno Es que nos morimos Yo acababa de bajar Vale, vale, vale Ya me acuerdo de la historia Acababa de bajar Ah, sí De un De un sitio Y entonces una máquina Delante mía Literalmente O sea, esto está súper bien Delante mía explotó Delante mía reventó O sea, no Nada Empezó a echar humo Y saltó una pieza Cerca mía Y yo salí corriendo Como un desgraciado Uy, porque se explota esto ¿Dónde tenía que ir yo? Ah Allí No he perdido vida Por esto, ¿no? O sea, me asusté Como un Como un pobre diablo He perdido vida Creo que sí Y Todo fue No sé Luego me senté a mi sitio La gente se puso a Apañarlo Y eso Me empezó a sonar una alarma Y yo digo Madre mía Que no se vacúan Y yo recogí Estaba yo Completamente solo En el En todo el departamento En todos Todo el mundo Se había ido ya Eso estaba yo pensando Te tenía un pobre desgracia Detrás Vamos a coger Botiquines del almacén Vale Epa Mira cuánta cantidad De dinero 9 nodos Que chachi Vamos a tomarnos Un Un medianito Y nos vamos Imagino que es porque Ya vamos a terminar ¿No? Que el episodio El final Mira El episodio Termina aquí Pues vamos a dejar esto Vamos a la siguiente Zona de Simul Y lo dejamos A ver Hombre Esto está muy bien Luego haría este Y este Luego por aquí Ya no vamos a ir Porque es un coñazo Y el rayo de contacto No me gusta Y el cañón lineal Vamos a terminarlo ya Terminamos el cañón lineal La cortada de plasma Está entera Ah Vamos a subir el de rey Aunque no me guste Es que Es que No tiene sentido Subir el de rey Porque no vamos a hacer Nada más Pero el rayo No lo uso nunca O sea Tampoco Valdría para nada Tío Es que son Tres Para subir la capacidad Y luego Que vas hasta allá Es que Es que No voy a ir por aquí No me gusta el rayo No lo debo usar Entonces si Me voy a subir el de rey Vale Pues a la siguiente Le metemos aquí Y luego vamos Vida y vida Y se acabó Dos mejoras de vida más Y Y yo ni Ni compraría más nodos La verdad Porque tampoco Tampoco van a hacer más falta Hace un montón Que no vemos Habitaciones de sexo Eso puede hacer con nodo Habitación de nuevo ingreso Ingreso cadáver Voy a llamar así Al capítulo del Del vídeo Ingreso cadáver Es que si quieres Ingreso cadáver Es ingreso Ingreso cadáver Wey Ala Se han guardado Así que lo debería dejar Justo aquí Y ya está Como al final Del episodio 1 Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito